Bien, para la agencia de noticias derfe, derfe.ar, vamos a charlar con quien es responsable como vicepresidente de Trenes Argentinos Cargas, me refiero a Martín Gainza, ¿Cómo estás Martín? Andrés Batistela, te saluda. Andrés, ¿Cómo les va? Bien, muy bien, bueno, a la espera de lo que vaya a suceder el domingo, ¿No? Y un poco esto es también lo que queríamos charlar con vos, porque se ha hablado en estas últimas horas antes de la veda de políticas ferroviarias, o de quienes pretenden ir hacia políticas privatizadoras, como ya vivimos hace no mucho en la historia reciente de nuestro país. ¿Cómo estás viendo este escenario vos y en lo que te compete? Y repetir el error, ¿No? Volver a lo que sí son los noventa, sin duda, es un error enorme que a la Argentina le costó mucho, no solamente el sistema de ferrocarriles, sino que además, por sobre todo el interior del país, pueblos desconectados, economías regionales que tuvieron que ver cómo sus costos logísticos subieron en forma absoluta, las rutas atestadas de camiones, los peligros viales, el tren, y específicamente ya sea lo de cargas como lo de pasajeros, es un servicio más barato, limpio, pero que necesita obviamente inversión del Estado y también de los privados. Eso es lo que estamos haciendo. Lo que hacemos nosotros es trabajar junto a gran parte del sector privado en la optimización del sistema de ferrocarriles. Por lo tanto, volver a lo que plantea Miley es realmente un error absoluto que de ninguna manera Argentina tiene que regresar ahí. ¿Y cómo entender estas posturas, Martín? Porque uno tampoco quiere faltar el respeto al votante, ¿No? Pero bueno, quizás esta campaña se arrancó tarde para explicar algún tipo de cuestión como esta que estamos charlando. No, yo lo entiendo desde mi punto de vista personal es que lo entiendo desde una absoluta ideologización que tiene el candidato Miley, donde todo lo corresponde cualquier tema, sea cultural, sea social, sea económico, sea político, sea deportivo, cualquier tema, lo responde desde una posición ideológica durísima, que no está, que está en algunos libros, pero que no está en la realidad, en la realidad social de Argentina o de cualquier país, y pareciera ¿No? Que desde ahí él puede responder todo. Entonces, con un par de frases efectistas, estas frases de TikTok o estas frases para las redes sociales, no más de dos frases, porque si tiene que ampliarlo, justificarlo, fundamentarlo, se le haría imposible, con eso contesta cualquier cosa. Digo, como contestó, ¿Y qué haría con vaca muerta? ¿Lo privatizarías? O sea, una cosa, o cómo arregla la economía, dolarizando, es una frase que responde a eso, ¿No? Responde a una extrema cuestión muy dura, ideológica, y que no tiene que ver con la realidad. Claro, ¿Cómo, este, para dirigirnos a nuestra audiencia en este momento, cómo reseñarías un poco, por lo menos, desde que ustedes son responsables de las áreas que competen, en tu caso, a las políticas ferroviarias? ¿Cómo se ha laburado en estos años? ¿Qué logros se han tenido que, y que la ciudadanía pueda verlos y decir, sí, esto también me pertenece? Eso también tiene que ver, Andrés, por ejemplo, justo viene a decir eso el candidato Milley, cuando los trenes de cargas en Argentina, que en el 2019 transportaban 5 millones de toneladas de mercaderías, hoy transportan más de ocho y medio de millones de toneladas. O sea, cuando hemos batido todos los récords de mercaderías transportadas y el ferrocarril vuelve a ser protagonista. Esto en las economías del interior del país es fundamental porque baja los costos logísticos de las economías regionales, de las producciones locales, más que nada para los que vivimos en el interior, esto es fundamental. Así que nosotros lo hacemos desde la inversión pública, pero también trabajando con el sector privado. Sector privado y sector público trabajan juntos en esto e invierten juntos en esto. Si nosotros vemos, por ejemplo, en nuestra provincia de Santa Fe, los accesos ferroviarios a los puertos del sur de la provincia, gran parte de todos esos proyectos que hoy son realidad, se hacen con inversión privada y con inversión pública, que es lo que hace cualquier país normal. Por lo tanto, esas cuestiones extremas, ideológicas que plantea mi ley, no tienen que ver con la realidad. Son frases sin fundamento, efectista, que pueden servir para tiktokkear, pero no sirven para gobernar. Claro. ¿Por qué entonces sí votar a Sergio Massa el domingo que viene? Por lo que estamos diciendo, porque tiene una altísima capacidad para resolver los conflictos, porque es un hombre de diálogo, porque propone un gobierno de unidad nacional, porque no tiene miedo a la hora de hacerse cargo de las situaciones, porque tiene un enorme conocimiento de lo que es la gestión pública y tiene diálogo con el sector privado. Se ha capacitado en cuestiones vinculadas a la complejidad de gobernar prácticamente desde que lo conozco, hace más de 25 años. Y bueno, es un hombre joven, es un hombre honesto y que conoce. A mí no me cabe la menor duda, no solamente que va a ser presidente, sino lo más importante, que va a ser un muy buen presidente. Por lo tanto, hay que acompañarlo a Sergio Massa, hay que votarlo a Sergio Massa, por eso que te decía, porque va a ser un gran presidente. Bien, Martín, y capaz, no sé si tenés el dato en este momento en la mano, no te voy a pedir el dato exacto tampoco, pero para entender la magnitud de lo que significan los trenes en este momento, en trenes argentinos cargas, por ejemplo, ¿cuántos empleos de laburo, de cuántos puestos de laburo estamos hablando, directos e indirectos? No, miles, porque, a ver, cuando las economías regionales del interior del país empiezan a funcionar y toman al tren como servicio logístico de transporte, abaratan sus costos en más de un 30 por ciento solamente en el transporte. Eso se reproduce, se multiplica en empresas, en productores, en productoras, en todo el interior del país. Nosotros los que somos del interior, tenemos que valorar mucho el sistema de trenes, porque está atado a nuestro crecimiento económico. Mientras más sistema de trenes tengamos en el interior del país, con inversión pública, con inversión privada, más nuestras economías regionales pueden avanzar, porque en los costos que tiene una empresa, un productor local, hay un costo que tiene que ver con logística de transporte, donde el tren es el 30 o 35 por ciento más barato que los otros medios alternativos de transporte. Por lo tanto, eso se multiplica absolutamente, repito, más que nada, y esto es lo importante, para los otros que somos del interior. Vieron cuando se habla de las economías regionales, que muchas veces no se termina de clarificar. Las economías regionales son las economías nuestras, de nuestro interior, las producciones locales, ese productor local, para abastecer al mercado interno, y también para poder exportar, necesita un servicio logístico de transporte. Y el mejor servicio logístico de transporte, en términos de seguridad, en términos de medio ambiente, pero por sobre todo en términos de costos, para esa empresa, es el tren. Martín, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, y la seguimos en cualquier momento. Muchas gracias. Que andes muy bien, chau, chau.